Bienvenidos al mundo encantador de Dear Detective from Rampo with Love. Es un apasionante programa de NHK que rinde homenaje al legendario escritor Hirai Taro, pero es mejor conocido por su seudónimo nombre, Etogawa Rampo. Entonces es basado en la historia real. Bueno, se puede decir que es como la película de Shakespeare in Love, Shakespeare in Amorado, exacto, que explora cómo Shakespeare se inspiró para escribir Romén y Julieta. Pues de manera similar, este programa nos brinda pistas sobre las inspiraciones que Etogawa Rampo tomó y ofrece información sobre sus primeros días antes de convertirse en el escritor de renombre. O sea que es inspirado en una historia real. Sí, de hecho, en esta emocionante serie, las historias de Hirai Taro inspiradas en la verdad cobran vida a través de la narración magistral y una meticulosa atención a los detalles. La contribución de Rampo al mundo de la ficción detectivesca es inconsumerable. Y Dear, ¿qué dijiste? Inconmesurable. ¿Qué significa eso? Tú pretendes que entendiste que dije. Ok, ok. Y bueno, pues Dear Detective captura perfectamente la esencia brindando una experiencia atractiva para los espectadores. Este programa solamente son cuatro episodios y sigue al joven y aún desconocido escritor, Hirai Taro, que admira las novelas policíacas y de detectives, así como Sherlock Holmes. Entonces, a la misma vez, conoce a este hombre, este anciano, que es un detective privado, y juntos asumen trabajos de detectives privados. Y es algo increíble por solamente cuatro episodios. Yo le decía a ver que fueran muchos más episodios. Estoy de acuerdo. El programa presenta personajes bien intrigantes, tanto los principales como los secundarios, y tienen un trabajo de cámara de verdad espectacular. Estoy de acuerdo. Inclusive cuando el detective estaba en esa persecución, no nos... Bueno, sí sabía cuando no era él, era un doble. Pero se veía muy bien. Me confundían de vez en cuando. Es cierto. Muestra una muy buena cinematografía visualmente impresionante y unos fondos de verdad muy majestuosos que diseñan y te transportan a esa era de Rambo. Llama mucho la atención el detalle de los principios del Japón del siglo XX. Sí, diseñan un buen trabajo para hacer un programa de NHK. Incluso hay algunos momentos divertidos también, repartidos por todas partes, pero lo que realmente sobresale aquí son las actuaciones, tanto el detective... Hay muchos personajes, créeme, son solamente cuatro episodios, pero hay muchas cosas pasando aquí. Tenía muchos personajes villanos impredecibles. No sabía, en algún momento es cierto. Había algunos momentos que tú decías, Ok, hermano, es este. No, es esta. No, es este. Y no es hasta el final que tú dices, Oh, era ella, es en serio. Sí. Lo que a mí me gustó fue la música. Hay una parte, una persecución. Hay una persecución, sobre todo al principio del episodio 1. Se iba a decir del anime. Tonto. Hay una escena que de verdad a mí me gustó. No, ¿sabes? Estuvo muy bien hecha, pero la música. La música fue una cosa que honestamente no sé qué está pasando en NHK. Creo que fue lo primero que conmigo y dijeron, pongamos esa canción. No hay problema. La gente no se da la cuenta. Más vale que aprendan para la próxima vez. Sí. Ahora, nosotros buscamos un poquito más, porque sí, realmente me dio mucha curiosidad. O sea, yo estaba, esto es de la vida real o no es de la vida real, hicimos un poquito de investigación y en la misma serie, aunque te dan como que pistas de cómo el escritor originalmente se inspiró y tomó idea, pues fue un poquito mejor buscar un poquito más ya de entrarnos. Inclusive, su nombre, el seudónimo de Edogawa Rampo, es inspirado en el escritor de misterio estadounidense Edgar Allan Poe. Ña, 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 sí. Perdón. Así que él lo que hizo fue que combinó la pronunciación del nombre Pou con la pronunciación japonesa, que sería Rampo, y entonces por ahí vemos de dónde. Eso no lo mencionan. Sí, sí, no lo mencionan, pero puedes ver lo que está pasando y si has estudiado el idioma japonés vas a decir, Edgar Allan Poe, Edogawa Rampo, jugó un papel bien importante en la popularización del género de misterio en Japón. Su estilo de escritura a menudo profundiza en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y sobre todo giros inesperados. Y podemos apreciar eso en el programa. Quien historia da razón. Ahora, hablemos un poquito del final. Volvemos, cuatro episodios, pero no revelaremos muchos spoilers. Pero lo interesante aquí es que mencionan el nombre del detective Gogoro Akeshi. Es uno de los personajes más icónicos de Rampo. Es un detective brillante y enigmático. Inclusive es comparado muy a menudo con Sherlock Holmes. Exacto. Porque los ambos tienen ese razonamiento de deseducir y la personalidad distintiva y todas esas cosas. Eso es tu interesante. Eso me gustó. Sobre todo de dónde sacó el nombre. La idea de en la serie. Oh, eso fue también, sí. Es cierto. Pero déjame contarte una cosita más. Y algo que me llamó la atención es El demonio de las 20 caras. Y es una de las obras más notables de Edokawa Rampo que presenta al maestro ladrón de 20 caras. Este personaje junto con el detective. Es como si fuera Sherlock Holmes y Moriarty. Se hizo muy popular y ha tenido adaptaciones tanto en películas, programas de televisión, anime, manga y videojuegos. Eso iba a decir. Sí, porque creo que hay un personaje en Persona 5 que se llama así como el detective. Ok, no lo he jugado, pero... No sé, podremos chequearlo. No mencionaste nada de la chica espía. No es una chica espía, pero su personaje como que... Sí, me sorprendió mucho. Me dio esa idea de que... Wow, estos tres trabajando estarían idios. Sí. Ahora me diste curiosidad con el Persona 5. Quieres decirle a jugarlo. Vamos a jugarlo. ¿Viste The Detective? Sí, está en NHK. No estaba con subtítulos en español. Todavía, quizá. Para el momento que la gente lo vea, pues... Está en español. Sí, porque NHK hace un buen trabajo en eso. No. ¿Cuánto te pagaron por decir eso? Absolutamente nada. Ok. Hasta la próxima. ¿Por qué no? Adiós. Bye.